¿Qué es el FIEM? El FIEM no entraría, Silico lo hace, el FIEM tampoco. Los gestiona el Ministerio de Economía en la Dirección General de Comercio e Inversiones, luego lo veremos. Desde su creación se han aprobado 77 operaciones por importe de 1.378 millones de créditos, que han facilitado contratos por 3.048 en 39 países. Bueno, esto es el FAD en lo que se convirtió, el Fondo de Igual Desarrollo en lo que se convirtió, que fue una parte FIEM, otra parte FONPRODE, que lo llevaban entre la Agencia de Cooperación Internacional y COFIDES, y luego el dinero que estamos poniendo en los organismos multilaterales, el BID, el Banco Mundial, el Banco Asiático, etc. Cuatro áreas de trabajo. Estudios de viabilidad, préstamos directos en términos comerciales, créditos blandos, concesionales y préstamos para inversión. O sea, ¿tiene de la ayuda oficial en el desarrollo, el FIEM? No computa como ED. No, ya no. El FIEM no. Computaba en tiempos. ¿Y esas presentaciones no las vas a pasar? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, lo que era el FAD. El FAD sí era. Claro, el FAD terminó, porque entonces las ONGs decían, oiga, ¿fue donde yo el desarrollo de quién? ¿Se la de la empresa española? Porque le estamos viendo unas cosas a los países que son caras, tal, y entonces se decidió, bueno, vamos a hacer unos fondos para ayudar al desarrollo, stick to sensu, y vamos a hacer otra parte para ayudar a la empresa española a posicionarse en el exterior, y esto es el FIEM. Los EBATIC son, esto yo creo que a vosotros os interesa, estudios de viabilidad, asistencia técnica, ingeniería y consultoría, dos objetivos, internacionalización de empresas de consultoría y ingeniería y servir de arrastre para exportaciones y proyectos españoles. Es decir, si yo hago un estudio, y os hablo de un caso real, si yo hago un estudio de cómo están los trenes en India, y ese estudio se le da muy barato a los ferrocarriles indios, porque luego va a haber una venta de material rodante, de señalización, etc., pues fantástico. Límite anual de aprobaciones es de 20 millones de euros, y monedas, euros y dólares. ¿Los países hip, cuáles eran? Hipic. Hipic son los heavily indebted poor countries, son los super pobres, mejor hecho no, los altamente endeudados. Es países altamente endeudados. Hay una lista que os la voy a dar también, ¿eh? Bueno, se solicitan las subdirecciones bilaterales de comercio e inversiones. En la dirección general de comercio e inversiones hay, a nuestros efectos, cuatro subdirecciones. La de América, la de África y la de Asia. Europa y África se llevan conjuntamente, pero bueno. Y luego hay una cuarta subdirección, que es fomento financiero, que es la mente gris a la que hay que llevar las operaciones sofisticadas. Las subdirecciones bilaterales, por razones coyunturales y de las personas, pues son mucho menos comerciales y mucho menos pro-empresa que fomento financiero. Entonces, en fomento financiero además hay un tío buenísimo que, en este momento, que yo cualquier operación que tengo llamo a Fernando, que es el que visteis, el día de los que vinisteis a la mina, pues es el que estaba allí. Fernando es un tío que lleva muchos años en el sector, que ha trabajado en Moncloa con dos presidentes españoles, que ha estado en varias oficinas comerciales, y un tío muy enfocado al negocio. Y entonces, bueno, casi cualquier cosa que le pidas le da ocho vueltas para ver cómo te puede ayudar a sacarlo. Bueno, que sepáis entonces, por ir lo más rápido que pueda, que sepáis que existen unos fondos en la Secretaría de Estado de Comercio para estudios de viabilidad, asistencia técnica y consultoría. Hay dos, no se regalan, así como otros países sí los regalan estos estudios, y España los regalaba en tiempos, en España no se regalan, son prestados. Por debajo de un millón de derechos especiales de giro, que es la moneda del FMI, aproximadamente 1,2 millones de euros, tiene siete años de amortización, uno de gracia, tenéis las condiciones ahí. Si los estudios son de más de un millón de derechos especiales de giro, recuerdo, 1,2 millones de euros, tiene unas condiciones como de consenso, que son las mismas que hemos visto para la financiación de exportaciones. Préstamos blandos, reembolsables, concesionales. En tiempos había donaciones, se hicieron donaciones con cargo al FAT, pero en el 2013-2014 Montoro dijo que donaciones ni una, y ahí se quitaron los EBATICs de donaciones, se quitaron los préstamos para las donaciones también. Préstamos reembolsables, concesionales. Para países menos avanzados, países hippie, etcétera, se hacen. Es curioso, repasando otra presentación que yo tenía de hace dos años, que es la última vez que explique el FIEM, decía, préstamos concesionales, a ser posible, ninguno. Bueno, el año pasado, de los 225 millones, 189 han sido en préstamos concesionales. O sea, la inmensa mayoría. Porque es verdad que es donde tiene más sentido el FIEM. Como os decía antes, el FIEM solo se usa cuando no haya mercado para esto. Y si hay mercado, pues... Garantía soberana y subsoberana. En este caso, solo a públicos, cuando son concesionales. O sea, a empresas privadas, lógicamente no. Son préstamos de ayuda. A ser posible adjudicaciones directas. Perdón, licitaciones. Adjudicaciones directas no, para evitar chanchullos, etcétera. Y si hay adjudicaciones directas, entonces se hacen auditorías de precios. Y de esto en INCLAM sabemos un poquito, porque en la operación de los hilos de Quito, pues de Ecuador, pues nos pidieron auditoría de precios. Bueno, las operaciones... La financiación comercial. Esto es como si lo hiciera un banco. ¿Cuál es la ventaja del FIEM? Pues que los tipos de interés son buenos. En la operación que tenemos de México, esta eólica, que una parte va con FIEM, otra parte va con un banco privado, y otra parte es de capital que ponen los socios, pues tenemos un tipo de interés del 4 y pico por ciento. A diecis y tantos años. Fijo. O sea, estupendo. O sea, las cifras salen fantásticamente. También hay proyectos de inversión. De hecho, el proyecto que os digo es una planta eólica, y entonces el préstamo se le da a la SPV, a la sociedad vehicular que hemos hecho, para que desarrolle el proyecto, al promotor, digamos. Entonces, esto es una inversión que también lo hace. Aquí sería competencia de Cofides o de bancos privados. Pero también, bueno, pues el ministerio, si da condiciones mejores y Cofides no puede llegar, porque el ministerio es más soberano en todo lo que quiere. O sea, cuando le parece que aquello es muy importante, va y lo hace. Hay que venderlo muy bien, hay que convencerles, pero lo puede hacer. Países jípic, los tenéis aquí. Países jípic a febrero de 2017. Mogollón. Entonces, a países jípic no se le pueden dar más que créditos concesionales, que implican al menos una donación del 35%. Y no es que se le regale el contrato, que si el contrato es un millón, se les queden 650.000. No. Significa que las condiciones financieras son tan buenas que llevan implícito un regalo. Me explico. Si el tipo de interés en Madagascar, el habitual es del 10%, y el crédito es de España, va al 0%, le está regalando un 10% del proyecto. Si el plazo de amortización, habitualmente en Madagascar sería 3 años, y tú se lo das a 25%, pues eso se pone el número, y dice, no, pues esto implica una donación de X. Entonces, se juega con 4 parámetros. El tipo de interés, el plazo de amortización, el periodo de gracia, y el porcentaje de mezcla con otros créditos. Y así se llega al 35% o al 50%. Además de los países jípic, están los PMAs, que son los países menos avanzados, para los que la financiación confesional tiene que ser, al menos la concesión, tiene que ser de un 35%. Criterios de concesión del FIEM. Bueno, sectores prioritarios, explotación de equipos, energía, aguas, infraestructuras, sistemas de alto valor añadido, transferencia de tecnología, y proyectos que favorezcan la inversión española. O sea, siempre lo que hay que defender el ministerio es, oye, este proyecto es muy bueno para España, ¿por qué crea empleo? ¿Por qué estamos explotando tecnología? ¿Por qué va a ser un efecto, va a tener un efecto escaparate que va a producir que la gente diga, ¡cuño, lo ha hecho España! Quedan excluidos todo lo que sea defensa paramilitar y policial y servicios sociales básicos como educación, soledad y nutrición. Esto lo metieron en la ley y luego se arrepintieron. ¿Por qué lo metieron en la ley? Porque los ciscos que había entre las compañías que se dedicaban a suministro hospitalario y de educación eran terribles, porque en España no se hacen equipos hospitalarios prácticamente ninguno, se hace algún equipo de rayos X y ya no lo sé más, pero las empresas mentían como bellacos y decían, sí, sí, esto es español. Se lo traían de Alemania o de Estados Unidos, le ponían una placa que ponía Made in Spain y ala, o pedían el certificado de la Cámara de Comercio, que tú sabes, tú vas a la Cámara de Comercio y pedían el certificado de origen y lo que tú digas es lo que te firman. Bueno, además te lo explican que es así. Luego se dieron cuenta de que puede haber proyectos hospitalarios o educacionales que son muy buenos. Esto es lo que te dicen, los matices que ya van haciendo es, si tiene alto valor añadido y se sabe que es español, bueno, entonces sí, también estos. Beneficiarios, Estados, Administraciones Públicas Regionales, Policiales y Locales Extranjeras, Instituciones Públicas Extranjeras y Empresas Públicas y Privadas Extranjeras. ¿Cómo es la tramitación? El exportador lo plantea en la Dirección General de Comercio e Inversiones. Entonces, tiene una reunión interna, que es el grupo de trabajo, en la que están los subdirectores de cada una de las direcciones que yo decía antes, y si les parece bien, se lo comunican al Comité del FIEM. El Comité del FIEM, ahora veremos quién está, se lo pasa a CDGAE, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Gracias, Curro. En la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en CDGAE, están Rajoy, Soraya, Dastis, están todos los ministros implicados remotamente incluso en este tema. Es un escollo importante, porque no siempre se dedican a estas cosas, no siempre se reúnen, ya ha habido ocasiones en las que nos hemos pasado mucho tiempo antes de que se aprobara en CDGAE. Una vez que se aprueba en CDGAE, el Consejo de Ministros son 15 días más, 20 días más. Y luego, el Consejo de Ministros aprueba la operación y designa al ICO como agente financiero. El ICO, sabéis, como Banco del Gobierno Español para este tipo de cosas. Entonces, el ICO ya negocia con el agente financiero, el del país, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas o el comprador. Yo ahora estoy negociando con el ICO, nuestra operación de México, mi exportador y yo, bueno, mi inversor y yo, vamos al ICO con cierta frecuencia para negociar cosas, para ver que las dueleyes están correctas, para ver cuáles son las condiciones finales. Y una vez que ya está todo pactado, pues el ICO firma con el agente financiero. Después de dar una vara que ni os cuento, yo puedo llegar a ser muy pesado, imagino que otros y yo hemos conseguido que hoy, en este momento, se esté aprobando en Consejo de Ministros una línea para pequeños proyectos de FIEM, que lo que se va a saltar es el trámite de CDGAE y Consejo de Ministros. Entonces, por debajo de 3 millones de euros se aprobarán unas condiciones básicas y se instruirá el ICO para que negocie. Y al final era proyecto o monto fiel? No, proyecto, proyecto. Era proyecto, ¿no? Sí, sí. Entonces, 3 millones como máximo. ¿3 millones? ¿Será? ¿Será sí? Sí, o sea, se aprueba hoy. Se aprueba, vamos, estoy deseando que llegue el mediodía para mirarlo en la referencia de Consejo de Ministros, pero sí. Sí, sí. Y estando quien está en esa subdirección, yo creo que sí. Yo creo que sí, que algo haremos. Objetivos y criterios. Maximización del efecto rastre en contenido tecnológico y ayudar a las pymes. ampliación de la base exportadora. Tymes y aumento de tamaño de las empresas. Ya sabéis que uno de los mantras de este gobierno es hay que conseguir que las empresas españolas sean más grandes, como sea. Proyectos de inversión, proyectos de inversión, diversificación de mercados, complementariedad con el sector privado y cofinanciación para compartir riesgos. Estos son los objetivos, pero presentemos cualquier país. O sea, cualquiera que se os pase por la cabeza, se están deseando hacer operaciones. Si, como dice Fernando Salazar, yo estoy sentado encima de 500 millones al principio de año y los quiero gastar todos. Sectores económicos objetivos, 2017. Bienes de equipo, proyectos de llave en mano y está el agua, como veis ahí, en la segunda línea. Especialmente saladoras, potabilizadoras, aguas servidas, que no sé muy bien qué es, e irrigación, saneamiento. Tecnologías de la información, sector ferroviario, naval y puertos y aeropuertos. Ventajas e inconvenientes del FIEM. Son buenas y a veces excelentes condiciones financieras y tienen apoyo del gobierno español, pero compleja tramitación en España en destino y el proceso es lento.